Capítulo 19 El dispositivo de ubicación apuntó a Aferny al otro lado del otro mundo. Por todo lo que pudo reunir en poco tiempo, las masas de tierra de este mundo se agrietaron y se separaron hace mucho tiempo. ¿Cuáles serían las implicaciones de eso? Ella se preguntó. Estar aparte, separarse desarrollándose desde una posición distinta a la de su prójimo. Pero cuando comenzó a moverse, entre estos extraños, quedó claro que tal vez este nivel de separación tenía sus inconvenientes. Nada hizo ese pensamiento más evidente que la situación en la que ahora se encuentra. El aluvión de puños y pies que llovían sobre ella eran de este grupo de chicas que seguramente tenían su edad. Era desalentador. Pero qué libertad deben tener aquí para que puedan vagar sin control. Imprudente hasta el punto de que podrían cruzarse con un total extraño y agredirla sin motivo. ¿Quién crió a estos degenerados? Definitivamente no es su amada Moya. De todas las cosas que uno podría imaginar hacer para invocar la ira implacable de la autocracia de Moyaian sobre actos como este, nunca se le ocurriría a nadie en casa. La caída de todos, el ascenso de uno. El decreto más importante del honorable Kuanu. Estas palabras fueron el eje del camino Moya. Permanecían como la fuerza de conexión que unía cada uno con el otro. Todos los hombres, mujeres y niños. Todos los que viven y aún por nacer, y lo más importante, innegablemente, a los antepasados. Entonces, el castigo que caería sobre las cabezas de estas niñas quemaría a más de la mitad de su familia inmediata durante una generación. «Mira a esta vieja perra rara», dijo el más pequeño con injusto contenido. Afarni podría fácilmente, a partir de las enseñanzas de Leibani, lanzar un hechizo que los entregaría a todos a Ash, y tal vez, si hubiera menos testigos o la cobertura de la noche, ella podría. Pero el sol estaba alto, y un modesto grupo de personas observaba, señalaba y reía. Afarni no sabía qué le disgustaba más, los atacantes o los espectadores que disfrutaron de este espectáculo. «¡Qué fácil sería quemar los Ash!» Pero Afarni fue criada de manera diferente. Fue entrenada para ser más disciplinada en sus actos. Además, estas chicas le hicieron un poco de daño. Podía soportarlo. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta que esta manada de Bernon se cansara. Entonces, sorprendentemente, una voz cortó el alboroto. Afarni tenía la cabeza cubierta para que no pudiera ver, pero claramente al menos uno en este mundo no era tan deplorable como los demás. «¡Apártense de ella, monstruos rebeldes!» Esto fue seguido por muchos empujones, empujones y malas palabras. Cuando Afarni miró hacia arriba, la vio salvando a Grace. Terminó de ahuyentar al grupo de chicas malhabladas y respetuosas con la autoridad de un anciano principal. Sólo cuando estuvo seguro de que ya no serían una amenaza, fijó sus ojos en Afarni. «¿Estás bien, niña?» preguntó una voz llena de preocupación. Él le tendió la mano y la ayudó a ponerse de pie. «¡Ven, vamos a llevarte adentro!» Afarni, insegura de sus verdaderas intenciones, lo miró con escepticismo. El hombre dejó escapar un suspiro. Entendió. Luego se inclinó para cortar la distancia que los separaba y dijo algo que Afarni le causó igual sorpresa y tranquilidad. «¡Dañar a tu hermano o hermana es cortar tu propia alma!» dijo en voz baja. Las palabras de Kayama. Él era Moyayano. Los ojos de Afarni se abrieron como platos e instantáneamente su mente se inundó con mil preguntas. Ella tomó su mano extendida y juntos caminaron hacia el edificio de donde él venía. Miró Afarni. Tenía una amplia sonrisa en su rostro y ella podía decir por sus propios ojos que comenzaron a hincharse con lágrimas que él también tenía mil preguntas propias. Con voz temblorosa habló en voz baja. «Mi nombre es Ngozi. Una vez que vea tus moretones hablaremos». Continuará.